Música Bienvenidos a la Universidad de Almería. Mi nombre es María José Cazorla y mi correo es mcazorla.es donde podáis contactar para cuantas dudas o preguntas tengáis. Soy profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y coordinadora del Máster de Derecho de la Empresa y de la Actividad Agroalimentaria. Si me acompañáis dos minutos, os presentaré brevemente estos estudios de máster y las oportunidades que os ofrezo. Este máster tiene dos itinerarios. Uno, de Derecho de la Empresa Presencial, que da a conocer desde la investigación los problemas jurídicos a los que se enfrentan las empresas. Y otro, de la Actividad Agroalimentaria de Naturaleza Semipresencial, donde Almería es referente mundial. Profundizaremos en el régimen jurídico de la producción y comercialización nacional, europea e internacional. Ambos itinerarios tienen una duración de un curso académico y pueden optar a la financiación a través de becas del Ministerio como de otras más específicas de los estudios de tercer ciclo. O bien, de dos años, si decides finalizar ambos itinerarios. Hola, soy Fernando del Moral, profesor de Agronomía de la Escuela Politécnica Superior y de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. Mi papel en este máster será mostraros los distintos sistemas productivos que tenemos tanto aquí en Almería como en el resto de Europa y valorarlos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la comercialización, haciendo especial hincapié en los distintos sistemas de certificación que tenemos en Europa. El objetivo fundamental de este máster será formar profesionales que sean capaces de incorporarse aportando ideas a los equipos directivos, a los gabinetes jurídicos o a los departamentos de IMAX de maíz de las empresas. Finalizado el máster, el alumno podrá demostrar en su currículum tanto el conocimiento y el estudio del derecho privado junto a materias económicas y técnicas de ámbito nacional, europeo e internacional y además podrá orientar y dar respuestas correctas a las empresas en un entorno multidisciplinar como son los contratos y las soluciones de conflictos judiciales y extrajudiciales que se producen en las relaciones comerciales, convenios y tratados. Además podrá conocer la investigación basada en problemas reales de nuestras empresas así como de otras con las que tenemos que competir. Por último, tenemos además como objetivos dentro de este programa de máster analizar la aplicación de la normativa de derecho privado de la empresa y las políticas agrarias no solo europeas sino también con otros mercados como el de África o Estados Unidos. Tendremos que saber aplicar las técnicas de investigación de nuestras propuestas, informes, demandas o publicaciones desde el análisis económico del derecho y tener acceso a través de este máster al programa de doctorado interuniversitario e interdisciplinar. ¿Qué salidas profesionales y académicas vamos a tener después de finalizar el máster? Pues al término podrás acceder directamente a nuestro programa de doctorado interuniversitario e interdisciplinar de ciencias económicas, empresariales y jurídicas que se ubica en el campo de excelencia internacional agroalimentario o bien incorporar al mundo empresarial con garantía y formación que te permitirán diferenciarte del resto. Hola, me llamo Marina Masebosa y soy alumna de la licenciatura de Derecho. El próximo año podemos conocernos en el máster de Derecho de la empresa que será mi opción cuando finalice los estudios de Derecho este año. Hola, mi nombre es Nuria Martínez y soy alumna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este máster me va a servir para completar la formación que se demanda en Europa, estudios sobre Derecho privado y Economía Empresarial. El máster de Derecho de la empresa y actividad agroalimentaria te proporcionará acceso a becas nacionales, Erasmus e internacionales junto a la formación impartida por profesores europeos y africanos de diferentes disciplinas, así como al conocimiento de los profesionales del sector empresarial que participarán en el máster y a quienes tendrás oportunidad de conocer. Recuerda que todos nosotros avanzaremos contigo para que tu futuro investigador o profesional esté lleno de posibilidades y de opciones laborales.